Bienvenidos sean todos a Te la sabes, cántan, el único programa musical del mundo donde no importa si los participantes afinan o no Lo importante es que se sepan la letra correcta de las canciones y yo voy a estar aquí para checarlo y ustedes me van a ayudar Tenemos un elenco espectacular que nos acompaña esta noche, así que nos vas a divertir ¡Como nanos! ¡Como ya es costumbre! ¡Venga! Miriam, bienvenida a regreso, tienes a toda tu porra que viene contigo, míralos, ahí están, mándales un beso Vamos a ver que canción te toca Tu canción, Adiós, amor, te vas, de Montes de Durango y del álbum es Y Sigue la Mata dando del año 2005 Te la sabes, cántala muchachos, acompáñenla Si quieres en mi vida nada ya, el día que quieras puedes irte por acá, suerte estarás Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas, adiós, amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar Guau, ¿qué te puedo decir? Pasa por favor, pues vamos, mándame a Miriam, Miriam, vente para acá, Miriam Tú que tienes porra, tú que vienes con el 80% de la gente que está de este lado y como el 80% de la otra No vas a tener nada más viña bronca, vamos a ver primero tu género y después tu canción Tu género es Duranguense otra vez, la canción es Un Buen Perdedor, de Capaz de la Sierra Y Franco Evita justamente, de Capaz de todo es el álbum y el año es 2007 Te la sabes, cántala, venga Sin embargo esperaba que te quemaras, pero el agua hay que recar la torre Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla tu favor, yo no te guardaré rencor ¿Cómo dice? Todo que se perde, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Espectacular Ven nomás, puérsate aquí en tanto Pasa por favor a tu lugar y mándame a A Lomana, a Lomana, a Lomiria Y si hablan, como un ave Como un ave pertenece y volveré de los bunkers del álbum Vida de Perros del año 2005 Los bunkers de Chile, te la sabes, cántala, venga No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das ¿Qué te puedo decir? Espectacular, pasa por favor a tu lugar Pura morra Pura vieja Pura chica guapa No puedo decir que no estoy feliz al respecto Vamos contigo, Miriam, vamos a escoger una cara A ver Voy a pedir a mi paisana Alicia y al grupo Límite Límite, perfecto La canción es... Todo emocional Con la misma piedra del límite del disco Por Puro Amor de 1996 Te la sabes, cántala Muchachos Arranca Me dejaste al verde En tus ojos verdes Le pusiste trampas a tu corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De todas maneras tiene que llorar No, lo siento mucho ¿Por qué no? Porque no, porque es de cualquier manera tiene que llorar, me van a linchar tus fans Pero mira lo que tengo aquí Tu nuevo disco Mi nuevo disco Cambio de piel Cambio de piel Los invito a que lo escuchen Y también los invito este 7 de septiembre al Teatro Metropolitan Voy a estar con Kika Edgar Y ustedes están cordialmente invitados Muchísimas gracias por venir aquí Muchas gracias Y me quedan amando chicas Sí se pudo A ver, escojan No, no